La Liga Nacional de Gibraltar La Liga Nacional de Gibraltar En una jugada en el final del partido Que fue increíble Lincoln la arrancaba Con la cabeza hacia arriba Y se quedaba con el primer triunfo En la primera fecha de la Liga Nacional De Gibraltar Aquí vemos el último gol El 3 a 1 El Lincoln y todo el banco De suplentes lo festeja 3 a 1 el resultado final En la fecha, número 2 El Lynx que recibía Lincoln El equipo campeón Y lo vapuleó por 7 goles Contra 1 El equipo de McIlwui Que anotó toda clase de goles El quinto gol Fue un golazo Ya lo vamos a ver Aquí tenemos El cuarto gol En el mano a mano El toque Hacia el medio Y gritaba el cuarto El equipo de McIlwui Aquí tenemos Otro avance más A Neon que la domina La puerta del área El zurdazo Y el golazo Para Lincoln Red Himes Que se quedó Recordemos Con este partido 7 a 1 Aquí vemos el sexto gol Ya hacía lo que quería Lincoln en el área de Lynx El remate Al segundo palo Y finalmente El equipo visitante En la fecha 2 Nada más Se queda Por la National League Con los 3 puntos El partido Por 7 a 1 Y llegaba la fecha Número 3 Para Lincoln En un partido Realmente muy complicado Le tocó enfrentar A Lions Gibraltar Pero lo pudo derrotar 1 a 0 Con este gol de entrada Y desde los 12 pasos De la mano de Leon Walker Y llegaba la fecha Número 4 En un partido Realmente muy atractivo A Lincoln Le tocaba enfrentar A Glasses United Ganaba Este cotejo Por 1 a 0 Lo empata Glasses United Y luego Le expulsan Un jugador Esto fue Aprovechado por Lincoln Que comenzó A hacerse fuerte En la mitad De la cancha Y como vemos Termina Marcando el 2 Y posteriormente 3 a 1 Sobre el final La sorpresa De Glasses United Que le puso Un poquito De suspenso Al partido Marca el 3 a 2 Pero Aquí sobre el final Lincoln Marca el 4 a 2 Definitivo Y sella la victoria Otro triunfo más Para el equipo De Mick McKeel Y en la próxima fecha Número 5 Del National League Le tocó Enfrentarse A Monskal Que en este encuentro También El equipo visitante Tuvo un hombre De menos Y Lincoln Que nuevamente Lo aprovechó Se impuso 3 a 0 Con 3 goles fantásticos De su ofensiva Goleadora De la mano De Añón También Que había entrado En el segundo tiempo Y de Pibe Pereira Lincoln Que obtiene otra vez Ahí vemos Como pasa Tranquilo El centro Al medio Y el gol De Lincoln Terminó 3 a 0 Este partido Frente a Monskal Por la National League Fecha Número 5 Y todo era victoria Para el equipo De Lincoln No parecía tener Rival Y no lo tuvo Porque no ha perdido Ningún partido En lo que fue Por lo menos Esta primera parte Del 2022 Frente a Saint-Joseph Por la fecha Número 7 Uno de los partidos Más difíciles Que le tocó Enfrentar A Lincoln Porque no pudo romper El 1 a 0 En todo el partido El encuentro Finalmente Terminó 1 a 0 Sobre el final A los 90 minutos Si pudo romper El marcador Por un gol Contra 0 Frente a Saint-Joseph Uno de los partidos Repetimos Más complicado Que le tocó Afrontar a Lincoln Luego Bruno Mashpye Sería su rival Y aquí vemos Esta gran jugada A los 8 minutos El gol Que llegaba Para Lincoln Y la ventaja Que se seguía Estirando Y parecía que Lo tenía asegurado Pero algunas sorpresas más Iban a llegar Ahí tenemos A los 30 minutos El gol de penal Y Lincoln Que casi liquidaba La historia El toque Hacia dentro del área El caño Una gran jugada Y otra sorpresa más Y va a llegar 4 5 a 0 Fue Finalmente La victoria De Lincoln Frente A Bruno Mashpye Le tocaba Manchester 62 En la fecha Número 9 De la National League También El toque hacia adentro Y el golazo Uno de los mejores partidos En la temporada Que tuvo Lincoln Red Aims Ganó por 7 a 0 Como en la victoria Frente a Lynx En este caso En el Victoria Stadium Bapulio a Manchester 62 Lincoln Que entraba Al arco de Manchester Prácticamente Tocando hasta el área chica Una victoria Realmente Increíble E importante Para seguir Sumando puntos El equipo De Lincoln Ahí vemos el toqueteo Hacia adentro Y del punto penal El remate al arco La quiso desviar El arquero Y no pudo Fue victoria 7 a 0 Para Lincoln Este era El cuarto gol Aquí el quinto Un centro El segundo palo El pie de Leon Walker Que ayuda mucho A Lincoln Red Aims Y otro gol Faltando 20 minutos Para el cierre Del partido En los últimos 5 Llegarían Los últimos 2 Tenemos Ahí este gol Dentro del área chica El banco de suplentes Que aplaudía Y a Mick McIlwui Todo le salía bien El toque hacia atrás Y llegaría el último gol Para Lincoln Red Aims El 7 a 0 Sobre Manchester 62 La fecha número 9 En la próxima fecha Lincoln le tocaba enfrentar al college 1975 En otro gran partido Que finalmente Que finalmente Lincoln Termina ganando por 4 a 0 En un partido también complicado Porque el college no venía mal Y en esta gran jugada preparada Lincoln que empieza a estirar la ventaja El 2 a 0 llegaría en este tiro libre El toque hacia el área El centro y el cabezazo Un golazo Uno de los mejores Para Lincoln Red Aims Que terminaría ganando este partido al college Por 4 a 0 Otra victoria contundente de Lincoln Ahí vemos el toque adentro Y el tercer gol Fue final por 4 a 0 En la fecha número 10 De la National League Y otra victoria más para Lincoln De Mick McIlwui Luego en la fecha número 11 Europa Point Sería el rival que parecía prometedor Y el primer tiempo que Lincoln arranca perdiendo Fue el primer partido que Lincoln arranca perdiendo En toda la temporada 1 a 0 Se puso en ventaja Europa Point Rápidamente Lincoln lo empata 1 a 1 E impensado final Marcó 5 goles Lincoln y selló otra gran victoria Con goles de todo tipo Ahí lo dio vuelta 2 a 1 El toque hacia adentro en la media luna El dominio y el remate perfecto El palo derecho Nada que hacer para el arquero de Europa Point Y la victoria se ponía 3 a 1 Lo iba a terminar este partido En otra contundente goleada El toque hacia adentro Remate cruzado Y otro gol De Lincoln Y ya parecía Cacheteado El equipo local Aquí saliendo Desde adentro Desde abajo Que se equivocan Y otra ofensiva letal De Lincoln Red Eims El derechazo clínico Del delantero Y el partido que termina 5 a 1 En la fecha número 11 De la National League Aquí vemos en imágenes Cómo estaba la tabla de posiciones Hasta el momento 10 ganados para Lincoln 0 empates 0 derrotas 30 puntos Los goleadores Quique Gómez con 8 Liam Walker con 4 Ronan con 4 Anion con 3 Y Fernando Carralero También con 3 La próxima fecha Del Championship Group Arrancaba La número 1 Frente a Europa FC Otro Rival conocido De Lincoln Un duro oponente Para arrancar Y a los 30 segundos Vemos Con gol de penal Que iba ganando Ya 1 a 0 Lincoln En el estadio Victoria Amplió el marcador 2 a 0 Pero se lo dio vuelta Europa FC 3 a 2 Y aquí vemos Faltando 2 minutos El tiro libre El cabezazo Y Lincoln De forma milagrosa Empataba el partido Por 3 a 3 Y en la fecha Número 2 A Lincoln Le tocó enfrentar A Saint-Joseph Ganó Por 3 goles Contra 2 En un gran partido Con 2 de Liam Walker Y 1 de Azarkan Luego en la fecha Número 3 Por el Championship Monskalt Que empataba Con Lincoln 1 a 1 Un error En el fondo Y Lincoln Que en la fecha Número 3 Se imponía Por 2 a 1 Frente a Monskalt En la fecha Número 4 También Lincoln Le ganaría 1 a 0 A Bruno Maschpais Con gol De Liam Walker En la fecha Número 5 Como vemos En la imagen Le ganó 1 a 0 A Glesis United Con este único gol Una contra Clínica De Lincoln El toque Hacia adentro El remate Cruzado Y el gol Y el gol Por 1 a 0 Se puede decir Que Lincoln En esta rueda Era un poquito Más austero En los goles Que marcaba Pero Los 3 puntos Se los llevaba De todas modas Europa Si Fue el próximo rival De Lincoln Red Himes Arrancaba ganando El partido Por 1 a 0 Y por el Championship También La fecha Número 6 Tarea número 6 Terminaría 2 a 0 Con este gol Fecha Número 7 Lincoln Le gana 2 a 1 A Saint-Joseph Goles De Mustafay Ajaja Y Rosa En la fecha Número 8 Derrota A Monskalt Por 4 a 2 Llegaría Otra vez Bruno Maschpais Equipo Que Posteriormente Lincoln Vería Su cara En la final De la Rock Cup Pero Por La liga De Gibraltar Empataban 1 a 1 Cuando llega A este gran gol Remate Hacia adentro El partido Finalmente 2 a 2 Que iba igualado Pero Más sorpresas Iban a llegar 3 a 2 A favor Lincoln En el área chica Este gran Cabezazo Al segundo palo Impensada La victoria Finalmente Porque era un partido Parejo Pero 4 a 2 Termina ganando El partido Lincoln Red Y llegaba A la fecha Número 10 Del Champions Group A Lincoln Le tocaba Enfrentar A Glacis United También En el Victoria Stadium Comenzaba Perdiendo Por 1 a 0 Pero Pero Rápidamente En el arranque De la segunda parte Empata 1 a 1 Sacando del medio Y luego Y luego Llegaría El gol de penal Para el 2 a 1 Finalmente En este gran Mano a mano Llegaría El 3 a 1 Final Lo liquidaba Lincoln Y seguía Puntero Del campeonato De la liga De Gibraltar Líder total Lincoln Red Ames 9 ganados 1 empatado 58 puntos Escolta Europa Si Los goleadores Dion Walker Con 7 Gómez Con 5 Chipolina 3 Casciaro 2 Cuando llegaría La Rock Cup El arranque La primera ronda Frente al Manchester 62 Esta historia Terminaría 5 a 2 A favor De Lincoln Red Ames Que había Comenzado Con el pie Derecho La Rock Cup Manchester Que al principio Imponía Lo suyo Pero Con el correr De los minutos Se notó La supremacía De Lincoln Este Que es uno De los mejores goles De la temporada Para Lincoln Red Ames Marcando el 3 a 1 Y aquí Empezaría A liquidar La jornada El equipo Campeón De Gibraltar El toque Hacia adentro El remate Un golazo Para Lincoln El partido Ya 4 a 1 Historia Que terminaría 5 a 2 A favor De Lincoln Red Ames El toque Hacia adentro Ya El juego Colectivo De Lincoln Se hacía notar Pelotazo cruzado La pelota Que viene Hacia adentro La pedían Todos los delanteros El toque No cobra penal El árbitro Y en la ley De ventaja Llegaba El 5 a 2 Definitivo La victoria De Lincoln Red Ames Por cuarto De final Frente A Lions Gibraltar Fue La victoria Por 3 goles Contra 0 Abriría El marcador De esta manera Lincoln Y ya Cuando el partido Iba 2 a 0 Faltando 10 minutos Nada más Llega Este gran gol Un juego Colectivo De Lincoln Lions Gibraltar Que para El final del partido No estaba bien El equipo De McIlevey Que lo dominaba Llega El desborde El centro Al área Y el cabezazo La tratan De bajar Y ahora Si El remate Al arco Y lo liquidó Lincoln Pasando ya A lo que eran Las semifinales Frente al college 1975 La semifinal De la RACCAP Partido Que Terminaría Ganando Por 4 a 0 Lincoln Red Ames Para luego Llegar a la final Un golazo Casi De la mitad De la cancha El arquero Adelantado Y los hombres Del college No lo podían creer 2 a 0 Y va al partido Llegaría A empezar a liquidar Gol en contra Esta historia Lincoln Red Ames El partido 3 a 0 Y faltando 20 minutos La sentencia final A favor del equipo De Mick McIlevey La pared Se frena Se toma todo su tiempo El delantero Y remata El partido Finalmente Que Lo terminaría Goleando Nuevamente El equipo De Mick McIlevey Aquí el error Y en la salida El partido Finalmente 5 a 0 Fue la victoria Para Lincoln Que clasificó A la final De la Rock Cup Surribal Sería Bruno Mashpice Partidos Que transmitimos En la plataforma De Freeway Sport TV Lincoln contra Bruno Mashpice Un primer tiempo Recordemos Que arrancó complicado Para El equipo De Mick Ilwey Porque Los 11 de Nathan Rooney Comenzarían ganando Con este golazo Del pibe Pereira Que domina Casi 30 o 40 metros De la mitad De la cancha Del arco Que defendía El arquero De Lincoln Y el remate De pibe Pereira Un golazo Para poner la historia Por 1 a 0 Pero En el final Del partido Este toque Gran jugada De Casciaro Y llegaría Javier Añón En el área chica Para dominar Y rematar Y empataba Increíblemente Lincoln Red Ives 1 a 1 El partido Frente a Bruno Mashpice Pero la historia No terminaría ahí De la Rock Cup Porque Se adicionaron 5 minutos En el cartel Luminoso Y llegaría Esta jugada Ya en el tiempo Cumplido El partido Estaba 1 a 1 Recién lo había Igualado Javier Añón Pero con tranquilidad Lincoln Fue Buscándolo Sobre el final Bruno Mashpice Que se había quedado Y llega Este centro Y el gol De Ronan Luego de una serie De rebotes En el área Y el final Del partido Prácticamente Lincoln Lo dio vuelta Sobre el cierre 2 a 1 Y repasamos La tabla De goleadores Primero Azarkan Con 4 tantos Segundo Javier Añón Con 2 goles Tercero Roy Chipolina También con 2 Y cuarto Quique Gómez Completando la tabla De goleadores Con 2 tantos Marcados Haremos ahora Un breve repaso Por los mejores goles De Lincoln Red Aims En lo que fue Esta temporada 2022 Arrancamos con el golazo De Josep Chipolina Al college 1975 Disputando La rock Cup Chipolina Que toma la pelota Casi en la línea central Y convierte De si Como lo ven Este auténtico golazo El tambrito golazo Frente a manchester 62 a los 33 minutos Aquí vemos la repetición Otro zurdazo más Al ángulo Con precisión Con calidad Un zurdazo clínico De etan brito Para otro golazo De Lincoln Aquí uno de los mejores Del año En la liga nacional De Gibraltar Leon Walker Y un centro Que fue olímpico Un gol directo En el tiro de esquina Transmisión que habíamos tenido En Freeway Sport TV Golazo olímpico De Leon Walker Otro de Los mejores goles Que ha tenido Lincoln Red Ives En esta temporada En la liga nacional Y llegamos al final De este informe Sobre el camino De Lincoln Red Ives Para obtener La liga nacional De Gibraltar Y también hacerse De la Rock Cup Con una campaña Impresionante Invicto Y con un juego Que realmente Fue de gran jerarquía Les damos El agradecimiento A todos Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Somos Freeway Sport TV Tenemos Twitter Instagram Y también estamos En Facebook Nos pueden encontrar También en nuestra Plataforma Freeway Sport Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos